... ...y las actividades que se habían realizado en Ciudad Real... ...en honor al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...se clausuraron ayer con una mesa redonda... ...que trataba de las mujeres científicas. ...muchas las actividades que se han dado cita en torno al 11 de febrero... ...el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...ayer se clausuraba la exposición en el Museo López Villaseñor... ...con la Mesa Redonda Científicas de Nuestro Tiempo en Nuestra Tierra. La doctora en Ingeniería Agrónoma, Ana Sanz... ...ha recalcado la importancia de las cifras... ...en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia. La Mesa Redonda habla sobre las mujeres científicas... ...las mujeres científicas de nuestra tierra y de nuestra región... ...vamos a ver cifras, la UCLM en cifras segregadas por hombres y mujeres... ...y vamos a plantearnos algunas preguntas... ...de por qué ante una igualdad que aparentemente existe... ...las cifras no dicen lo mismo. Entonces vamos a ver por qué y cómo podemos cambiar esa tendencia. De eso consta la Mesa. Por su parte, la doctora en informática Cora Alcalero... ...ha destacado que esta Mesa Redonda es una actividad más... ...que pretende visibilizar el problema de las mujeres en la ciencia... ...ya que están menos reconocidas y su trabajo no queda tan remarcado... ...como el de los hombres. Bueno, este año está dando bastante que hablar... ...pero es un problema que tenemos en la sociedad y que tenemos que corregir... ...porque somos muchas las científicas que estamos... ...pero no se nos ve, no se nos visibiliza... ...de manera clásica han sido los hombres los que se han llevado los méritos... ...pero somos la mitad de la carga dentro de las universidades... ...de la parte de arriba de profesorado, en estudiantado... ...aparte que las cosas son aún más hacia el lado de las mujeres... ...sobre todo según qué disciplina. Actividades como estas, lo único que quieren es visibilizarnos... ...que la sociedad nos vea y empezar a crear referentes... ...para que los niños pequeños cambien y amplíen sus horizontes... ...y vean que no sólo hay hombres, que también hay mujeres dedicándose a esto... ...y que uno puede ser científico o puede ser científica con la misma normalidad. En palabras de la doctora en Ciencias Químicas, Gloria Patricia Rodríguez... ...gracias a esta ponencia se han reunido cinco científicas del campus de Ciudad Real... ...con un mismo objetivo, reflejar el papel de la mujer en la ciencia... ...e inculcarlo en las adolescentes. Bueno, pues esta mesa redonda consiste en que nos reunimos... ...cinco científicas del campus de Ciudad Real... ...cada una de un área de conocimiento distinto... ...tenemos desde matemáticas, químicas, ingenieras... ...y bueno, pues vamos a intentar visibilizar... ...el papel de la mujer en la ciencia... ...porque, bueno, pues se ha visto y está demostrado... ...que llegamos, parece que nuestra profesión llega poco a las niñas... ...sobre todo y a las adolescentes... ...y eso les influye mucho a la hora de elegir después... ...la profesión científica como futuro para su vida. Entonces, bueno, pues una de las razones de esta exposición... ...ha consistido en visibilizar la labor de mujeres científicas... ...a lo largo de toda la historia... ...y hoy, bueno, pues que vean que también localmente... ...aquí en Ciudad Real, en su propia ciudad, en su propia provincia... ...pues existe un gran número de mujeres científicas... ...como además se va a poner de manifiesto con el corto... ...que se va a proyectar después de la mesa redonda. La concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...Manuela Nieto, ha valorado el recorrido del equipo de gobierno... ...para conmemorar este día trayendo durante esta mesa redonda... ...diferentes testimonios y perspectivas... ...que ayudan a dar un empuje importante... ...a la labor de la mujer y la niña en la ciencia. Pues que se visibilizara la importancia que tiene la mujer... ...en la ciencia a día de hoy... ...y que ninguna niña, porque todo esto se ha hecho en torno... ...al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...que es el 11 de febrero, que ninguna niña pensara... ...que no puede ser científica... ...y desde luego estas mujeres que hoy van a estar en esta mesa redonda... ...son referentes para nuestras niñas... ...para que estudien ciencias... ...y vean que es posible estar en primera línea de investigación. Con todas estas actividades se han promovido prácticas... ...que favorecen la igualdad de género en el ámbito científico.